La exposición Cartografías Contemporáneas dibujando el pensamiento es una exposición que reflexiona e interroga los sistemas de representación. Una exposición que actualmente se presenta aquí en CaixaForum, Madrid. Comenzamos. La exposición Cartografías Contemporáneas nos hace conscientes del predominio de la simulación sobre la realidad y de las dificultades que tenemos para representar el mundo contemporáneo. Así y desde aquí iniciamos nuestro informativo y lo hacemos con algunas de las principales novedades literarias y latinoamericanas que nos depara este 2013. Libros que llegan desde Brasil, México, Argentina, Chile, Perú y desde otros puntos de la geografía latinoamericana. Uno de estos libros llega en una versión electrónica y por entregas. La situación social sirve de marco a algunas de las novelas que verá en la luz durante 2013, como Policía de Ciudad Juárez, de Miguel Ángel Chávez Díaz de León. En Oscar y las mujeres, el peruano Santiago Roncagliolo nos introduce en el mundo de la televisión basura. Es un error. La crisis económica deja huella en el ensayo Todo lo que era sólido, de Antonio Muñoz Molina y se cuela entre los versos de Alma Venus, el nuevo poemario de Pergin Ferrer. Desde Argentina, Betina González nos ofrece Las Poseídas, una historia que bucea en las pulsiones adolescentes. Una historia que trabaja en la profundidad, más que en los detalles que a veces se vuelven engorrosos. Sin caer en la autobiografía, Jorge Edwards nos relata, en los círculos morados, experiencias de épocas pasadas. Un tono intimista, similar al que nos ofrece Nelly da Piñón con Libro de las Horas. Al morir, Juan Ramón Jiménez dejó sin acabar vida. Una ambiciosa obra autobiográfica que verá la luz esta primavera, tras un trabajo de más de cinco años por parte de sus editoras. El cuento también tendrá su espacio en 2013 con Los reflejos y la escarcha, del mexicano Ignacio Padilla. Son cuentos, cuentos. Además, el Fondo de Cultura Económica publicará los cuentos completos del fallecido Carlos Fuentes. Y no nos olvidamos de Los Pequeños. La editorial peruana Casa Tomada estrenará su sello Dragonautas, dedicado exclusivamente a la narrativa infantil, con tres títulos de Hubert Mendoza, Jennifer Guzmán y Rosario Bassi. Literatura que nos asoma a épocas pasadas, o a historias y personajes que nunca ocurrieron, pero que nos permite entrar a ese otro mundo, ¿acaso mejor que el mundo que nos rodea y respiramos? ¡Gracias!